Bueno, en estos tiempos en los que nos preocupa tanto las infecciones por coronavirus y el hecho de que cualquier virus nos pueda contagiar, estamos entrando en el otoño, cuando vienen las gripes, ¿de qué manera podemos mejorar nuestra salud? Mejorando la calidad del aire que estamos respirando. Pues mira, tú lo has comentado, Viu es la solución, porque realmente lo que vamos a conseguir con Viu es que todo aquello que hay en el ambiente que es malo, estamos hablando evidentemente del coronavirus, estamos hablando de bacterias, estamos hablando de nanopartículas, que son aquellas que son tan pequeñas que nuestro pulmón es incapaz de parar, todo esto va a ir a la sangre. Con Viu vamos a estar tranquilos, porque además, ahora que llega el otoño, vamos a tener que estar en una temperatura adecuada, y va a ser más difícil estar abriendo ventanas, porque vamos a perder la temperatura. Tenemos que tener algo que limpie el ambiente donde estamos, que deje todo el ambiente de tal manera que nosotros al respirar estemos completamente seguros de que no vamos a necesitar tener nada más, sino simplemente respirar nuestro ambiente de casa. Y Viu es un aparato que filtra el aire y lo limpia para que lo respiremos. Eso es, Viu toma el aire, tiene lo que es cuatro filtros, dentro de su filtro tiene cuatro, uno de ellos es el EPA, que es el que se coloca en los aviones, se coloca en los hospitales. Luego tiene ultravioleta, que es una radiación que cuando entra cualquier virus o cualquier bacteria, lo mata directamente, además de ponerse a 70 grados, que un virus a partir de 40 grados no vive. Y luego tiene un ionizador, que hace que esas nanopartículas, esas pequeñas partículas, se vayan haciendo más grandes para que queden en el filtro y no vayan a nosotros. Cuando tenemos el Viu colocado, a partir de cuatro, cinco, seis horas, el ambiente ya se ha puesto de tal manera que estamos en un ambiente agradable, un ambiente donde nuestro cuerpo, incluso la piel, lo va a sentir. No es un aerosol, tenemos que diferenciar entre lo que es un purificador, o lo que es un ozonificador, o lo que es un aerosol, no es un aerosol, el aerosol somos, todos entendemos el aerosol que es un spray, pero el aerosol somos nosotros, cuando gritamos, cuando tosemos, cuando estornudamos, todo esto es meter algo en el aire. Es decir, el aparato no expele nada, simplemente recoge el aire, lo limpia y lo vuelve a entregar. Eso es, eso es. ¿Y qué tamaño de partículas captura es el filtro que tiene este aparato? ¿Las muy grandes, también las muy pequeñas? Pues mira, captura hasta las de 0,3 nanómetros, una nanopartícula es 10.000 veces más pequeña que un milímetro. El virus, el coronavirus, tiene 200 nanómetros, es decir, es de las partículas gordota, es decir, hablando en términos así, no es una partícula muy pequeña. Biocaptura partículas mucho más pequeñas, por eso el coronavirus, a lo mejor dura 20, 30 minutos en el ambiente y luego cae, o sea, hay que limpiar, ¿no?, porque luego cae. Hay virus o hay bacterias que están mucho más tiempo en el ambiente, puede estar días. Pues bueno, lo que va a hacer es irlas recogiendo, dejarlas en el filtro y que nosotros estemos respirando el aire mejor que existe. ¿Por qué? Porque al final nuestro cuerpo lo que va a la hemoglobina que lleva oxígeno, pues en vez de llevar cuatro átomos de oxígeno si está respirando impurezas, no lleva cuatro átomos de oxígeno. Cuando el cuerpo le da su oxígeno, puro realmente, lo que va a hacer todo el cuerpo es que las células, sus mitocondrias, su metabolismo, su regeneración celular va a ir mucho mejor. Claro, y esto capta incluso las motas de polvo que nos pueden provocar alergias o dificultades respiratorias. Claro, las motas de polvo, las personas que son alérgicas al polen o a cualquier, fíjate, una nanopartícula con respecto a una mota de polvo, o sea, con respecto al polen, sería como comparar un granito de arena y un balón de fútbol. El granito de arena es la nanopartícula y el balón de fútbol sería el polen. Pero esa nanopartícula, esa nanito de arena, coge un poquito de ese polen y lo introduce. Porque normalmente el polen se queda en la garganta, en la nariz, en los pulmones, pero la nanopartícula no, la nanopartícula entra a la sangre. Y si tú eres alérgico, eres alérgico todo tu cuerpo. Entonces, al entrar en la sangre, va al riñón, al hígado, etcétera, mareos, náuseas... Pero claro, BIO es nuestro guardameta que impide que esos balones entren en la portería, que es nuestra vía respiratoria. Al respirar oxígeno más puro y respirar mejor, notaremos beneficios de todo tipo. De todo tipo. Los primeros que notas, nosotros siempre recomendamos BIO cuando estás durmiendo. Eso es básico. Puedes tenerlo, se puede mover y lo puedes tener también en el salón o en el trabajo, o en un restaurante, etcétera. Pero cuando estás durmiendo es básico. Porque en el proceso de dormir, nosotros generamos un montón de la melatonina, una de ellas, y todo esto hace que se haga mucho mejor. Y las personas que duermen y tienen alergias, o tienen EPOC, o usan el CEPAP, estos aparatos para las amnias del sueño, o se levantan mucho por la noche, o tienen micro despertares, todas estas personas cuando lo que respiran es limpio, descansan mucho mejor. O sea, son sueños placenteros, dormimos mucho más, al día siguiente no levantamos mejor. Es un regenerador de todo el día cuando duermes con BIO. Por eso es muy importante al dormir tener BIO. Además de que luego si lo tienes en toda tu casa, pues evidentemente, si alguien viene con una gripe, si alguien viene con tal, pues BIO no nos lo vamos a contagiar. Pero entonces ayudará a combatir los ronquidos. Los ronquidos, eso lo nota mucho la pareja, los ronquidos sí, porque el roncar es cuando nosotros descansamos y no somos conscientes y necesitamos insuflar más aire, abrimos la boca, es el proceso de roncar. Y los procesos de ronquidos en exceso es lo que llegan a las amnias, que ya son cuando tienes pequeños momentos donde no fluye la sangre, te dejas de respirar. Los ronquidos son muy incómodos para el que ronca y para la persona que la acompaña. Los ronquidos prácticamente puedo decir que desaparecen, desaparecen por eso mismo, porque el cuerpo no necesita más aire porque el oxígeno que está entrando, el aire que entra tiene oxígeno suficiente para que no tenga que buscar más aire. Entonces si dormimos mejor, al día siguiente nos encontraremos mejor y tendremos más vitalidad. Esas son de las cosas que más se notan. Por ejemplo, nosotros cuando vemos la mayoría de los deportistas de élite, equipos de fútbol como el Real Madrid, el Atlético, o sea, tienen cualquier deportista de élite que pensemos, te digo que tiene bio. Rafa Nadal, o sea, ¿por qué? Porque estas personas que castigan mucho su cuerpo a nivel físico necesitan luego una reparación rápida, necesitan descansar y muchas veces no pueden descansar tampoco por temas de adrenalina, porque tienen un partido, tienen tal. Con esto han conseguido descansar mucho mejor, levantarse al día siguiente siendo otros. Cuando tú te levantas al día siguiente y te encuentras bien, afrontas el día de manera diferente, el trabajo de manera diferente, la familia de manera diferente. Eso ya es un... ya con eso solo es suficiente para tener un bio en casa. Entonces eso ayudará también a mejorar el rendimiento de los estudiantes. Claro, los estudiantes que además muchos de ellos duermen menos horas porque estudian de noche, cuando duermes, si son menos, pero las descansas bien, estás bien relajado, al día siguiente vas a encontrarte mucho mejor. Para las personas que sufren frecuentes dolores de cabeza, ¿les puede resultar de ayuda? Sí, porque los dolores de cabeza normalmente van muy acompañados a una mala circulación. Entonces, cuando tú, no solamente es un tema respiratorio, sino del respiratorio pasa al tema circulatorio, cuando tú tienes una buena oxigenación, cuando tu hemoglobina, como he comentado anteriormente, va con oxígeno como debe de ir, evidentemente todo tu cuerpo va mucho mejor. Entonces, si circula bien, no tienes esos dolores, esas punzadas, que es por ese latido, por esa mala circulación que tienes en la cabeza cuando a veces te duele tanto esta zona como esta zona de aquí. Adolfo, esto aparte de un remedio de salud puede ser un remedio de belleza, porque tengo entendido que con ese aire más puro en nuestro estorno mejora nuestra piel y nuestro cabello también. Mejora el cabello. Mucha gente nos dice, el otro día, curiosamente, pero curiosamente, una mujer nos llamó y nos dijo, oye, que mi marido tiene más pelo. No me lo creo que sea un crece pelo, que tenga el cabello mejor aspecto, más brillante de lo que sea. Pero no me diga que hace crecer el pelo. Nos lo dijo la mujer, yo digo lo que dijo la mujer, yo también dije yo, hombre, será que como lo ve mejor, lo ve más tal, pues le parecerá que tal. Lo ve más lucido al hombre. Lo ve más lucido. Pero también es verdad, por ejemplo, a la hora de dormir, cuando nosotros respiramos por la boca y no respiramos por la nariz, toda esta zona la dejamos sin oxígeno. Y mucha gente, las bolsas, todas estas arrugas que aparecen, es mucho debido a que no entra oxígeno por esta zona. Cuando tú duermes y duermes respirando por la nariz, mucho mejor. Entonces, para la piel, para el cabello, es básico tener una buena oxigenación y eso es lo que te va a dar vivo. Bueno, todo ventajas. ¿Es de difícil instalación? No, la instalación es enchufar, un mando y ya está. ¿Solo? Nada más. Puedes tener un vivo, si quieres, con un pie para poderlo mover, puedes tenerlo colgado, puedes tenerlo con un soporte colocado en un sitio que te parezca bien, que queda bien. Por ejemplo, en los dormitorios es bueno que el flujo de aire esté lo más cercano posible de donde se está respirando. Eso es muy bueno. ¿Por qué? Porque por la noche date cuenta que nosotros estamos continuamente expulsando de eso de carbono que se queda en una zona y ahí podemos rápidamente limpiar. Bueno, de todos modos, este aparato tiene una capacidad de cubrir grandes espacios. Me imagino que hay diferentes tamaños de aparato para grandes superficies o para menores. Sí, está definido en dos tamaños, uno que es 60 centímetros, esto cubre hasta 50 metros, normalmente en la mayoría de los hogares es bastante, es más grande que una habitación, incluso un salón, y luego tenemos uno de un metro que puede llegar a cubrir 80 o 90 metros cuadrados, es cuando estamos hablando ya de espacios más grandes o que queremos cubrir dos espacios. Ha dicho usted que se enchufa la corriente y no hay que hacer nada más. ¿Consume mucha energía? Porque ya tenemos muchos aparatos en casa. No, mira, es un motor de levitación magnética, es como los coches Tesla, es como los trenes. Estos motores son motores muy potentes porque Bio es capaz de limpiar un habitáculo cada hora tres veces, o sea, le da vuelta tres veces, no hace nada de ruido y además no consume prácticamente nada. Estamos hablando de 10 vatios, es decir, menos de un euro al mes. Todo ventajas, ¿cómo lo podemos conseguir? Pues lo conseguimos llamándonos a nuestro teléfono para que es un teléfono gratuito. El 90730122. 90730122, teléfono gratuito, allí nos vais a llamar, nosotros os vamos a poner en contacto con vosotros, y además queremos hacer lo siguiente, o sea, queremos que cuando tú tengas Bio estés completamente convencido de ello. Entonces, os lo vamos a enviar, lo vas a probar durante 15 días, vas a estar 15 días probándolo. Y si no estoy contento, se devuelve. No pasa nada, no vas a pagar absolutamente nada. Sabemos que al segundo o tercer día te va a ir muy bien. ¿Por qué? Porque entiendo que las personas pueden decir, hombre, pero me lo estáis contando. De verdad, funciona así. Yo digo una cosa que a lo mejor parece exagerada, te cambia la vida. Es así, te cambia la vida. Me lo apunto, 90730122. Don Adolfo Alvistur, director de comunicación de Bio, muchísimas gracias por ayudarnos a respirar mejor. Muchas gracias, ha sido un placer.